Saludos, saludos, muy buenas tardes. Pero no entregué. Estamos aquí en Ponce. No es grave que mi hijo es militar y no quiero. Pero no, no te voy a grabar, yo quiero que se escuche tu voz. No te preocupes. No, no. Ahora mismo estamos aquí en Ponce. ¿Cómo se llama esto aquí? Este es la Escuela Vocacional de Ponce. Estamos en la Escuela Vocacional de Ponce. Estamos buscando repartir suministros, ¿verdad? Pero lamentablemente, aquí no se puede entregar nada porque lo que están haciendo es politiqueando con todo lo que se está trayendo. Entonces, pues lo que hacen es que se están llevando las cosas y no permiten que llegue a donde está la gente. Les voy a enseñar lo que tenemos nosotros ahora mismo. Déjenme ver si puedo cambiar la cámara. Para que vean, nosotros estamos full aquí. Estamos full, ¿ven? Tenemos pamper, tenemos comida, tenemos quinquete, tenemos radio. Tenemos pamper de todo un poco aquí. Y lamentablemente, pues lo que se está haciendo es politiqueando. Lamentablemente se está politiqueando con las ayudas que se están trayendo. Entiendan esto, pueblo de Puerto Rico. Entiendan esto de una vez y por todas. No lleven nada a donde están las escuelas de refugio, especialmente en Ponce. Hoy se llevaron todas las cosas y no han repartido nada a nadie. Anoche se tuvieron que llevar ancianos que llevaban cuatro días con la misma ropa. O sea, aquí no se está brindando ayuda. Aquí lo que están cogiendo, llevándose todo lo que se trae aquí para ellos politiquear. Nosotros tenemos que entender esto. Yo no bregamos en política. Quiero que entiendan esto. No me gusta la política. Pero si nosotros venimos aquí a ayudar al pueblo, no al abuso. No va con nosotros eso. Así que lo que vamos a hacer es vamos a ir con otra voluntaria a otro lugar a llevar estas cosas. Aparte de que todavía tenemos que llegar a Yauco a llevar una comida. Entiendamos esto. No lleven las cosas a los refugios, supuestos refugios. Llévenlos a donde está la necesidad porque lo que están usándolo es para politiquear. Bueno, nosotros no nos vamos a prestar a esto, hermano. No nos vamos a prestar a esto. Porque como saben que vienen las elecciones, pues están haciendo esta poca vergüenza. Se llevan todo. Ahorita mismo me dijeron que se llevaron unos vagones con todas las cosas. Entendamos esto. Lamentablemente yo me voy a ir de este lugar. El que quiera apoyar esta poca vergüenza que lo haga. Pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a seguir llevando al lugar donde esté la necesidad, les guste o no, que los políticos se enojen conmigo. Lamentablemente, como cristiana, yo no puedo permitir el abuso a las personas que están en necesidad, especialmente a envejecientes y niños. O sea, especialmente a la gente de Darlington que no están dando absolutamente nada. Entendamos esto. Nosotros vinimos aquí con un propósito. Ya hemos ido en Ponce, hemos ido a la autopista. Nos hemos encontrado gente en casetas de campaña. Nos hemos parado en esos lugares. Nuestra ruta era ya, aunque no hemos podido llegar, porque seguimos encontrándonos personas para poder llevarle las cosas. Pero lamentablemente pensábamos que aquí se podía entregar las cosas y lamentablemente nos encontramos con una persona que es voluntaria que nos acaba de decir no entregues nada porque se acaban de llevar todas las cosas que trajeron en vagones para politiquear con ellas. O sea, no podemos permitir esto, entendámoslo. No podemos permitir la politiquería. O sea, yo con las injusticias no voy, más cuando un pueblo está sufriendo, entendamos esto. No quería hacer un Facebook Live hoy porque no pienso ir donde la gente entregándole las cosas, aunque todo el mundo sabe que ya enseñé todo lo que hay aquí. Porque nosotros, pues lamentablemente, para el que no lo crea, todo esto va para las personas. Tenemos cadres, tenemos almohadas, tenemos pamper, comida, radio. Esto viene del pueblo. O sea, estos son donaciones de gente que están de la diáspora. Y nosotros no vamos a permitir que esto llegue a un lugar para que lo usen para politiquillar. Tenemos también comida caliente, tenemos agua. O sea, yo no voy a permitir de ninguna manera, de ninguna manera, que el gobierno se venga a aprovechar del dolor ajeno. Paramos aquí pensando que habían personas con necesidad y pensamos traerles las cosas. Pero lamentablemente, ellos se están organizando que la gente se apunte para que de llevarse todas las cosas, los de aquí del municipio, se lo llevan en vagón y no se lo entregan a nadie. Entendamos esto. Esto es en Ponce. Esto es en Ponce. No vamos a permitir este abuso. No lo vamos a permitir. Así que vamos a seguir. En donde nos encontremos personas que no tienen nada, vamos a seguir llevándolos. Porque tenemos de todo. Agua, jugo, chevoyardí, salchichas, tenemos quinqués, tenemos pampers, tenemos comida, tenemos sándwiches, tenemos de todo. Entonces, ¿cómo yo voy a permitir que la gente que está padeciendo, verdad, se quede como si nada? Yo estoy tan molesta porque vinieron con esa actitud a querer llevarse todo. Y si no es por esa voluntaria que me dice que se están llevando los vagones, los del municipio. Y hay gente aquí. Esto está lleno. Yo quiero que ustedes vean todos los vehículos que hay aquí. Para que ustedes vean todas las personas que hay aquí. O sea, yo no les estoy hablando de una ni dos o tres personas. No sé si escuchan que están adentro con micrófonos y todo. ¿Verdad? Esto está aquí lleno. Pero en realidad esto es simplemente un show mediático de los políticos para ganar a de estos en la política. Yo no me presto estas cosas. Como cristiana me siento completamente indignada. No se puede permitir esto. Nosotros nos vamos a ir. Estamos esperando a las otras personas que andan con nosotros. Así que Dios me los bendiga. Cuídense. Que tengan una hermosa tarde después.